Y quédate Pensando en que te marchas a las nueve y diez Y quédate, y quédate Que siento que tu risa ya nos queda bien Que te he abrazado fuerte y ya quiero saber Si tengo que soltarte o desvestir tu piel Y si te vas, diré Que cuando te cruces de frente Con la realidad de repente Tal vez te acuerdes cuando yo te supliqué Solo quédate Y quédate Que tengo que decirte lo que me haces ser No quiero que sea tarde, no me quiero ver Llorando arrepentido en tu estación de tren Y quédate Y si te vas, diré Que me duele que seas un recuerdo Siempre voy a cuidarte de lejos Y si Yo solo quiero verte a ti feliz Aunque sea sin mí Aunque sea sin mí Bueno pues yo me llamo Luis Salido Y básicamente pues estoy buscando un pequeño sitio en la música Porque es lo que siempre me ha gustado Desde pequeño siempre Siempre tuve claro que al final este era el camino que Pues que quería elegir Yo creo que esta afición me viene también porque mi padre Estaba en un grupo Entonces siempre De cierto modo siempre está en conciertos O al final siempre está en escenario Y ahora pues lo estoy enfocando mucho más Desde que estoy viviendo aquí en Madrid Yo soy de Córdoba Pero me vine aquí por el tema de buscar un poquito Una oportunidad Que aquí por suerte hay muchas más Entonces básicamente estoy grabando ahora un disco Un proyecto propio Con canciones propias compuestas por mí Y por algunos amigos también Y básicamente eso pues Esperamos lanzarlo pronto a lo largo de este año Y que a la gente le guste Que es lo más importante Bueno pues la canción que acabo de tocar Se llama Quédate Yo creo que de todas las que tengo compuestas hasta ahora Es una de las que Pues una historia más bonita Y básicamente yo creo que al final todo el mundo A lo largo de su vida más corta o más larga Ha tenido la suerte de poder dormir con alguien que le guste Lo cual es maravilloso Y básicamente yo tuve esa suerte Y por la mañana lo único que me salió decirle Porque se tenía que ir a trabajar O sea básicamente no se iba tampoco al Himalaya Se iba a trabajar Y lo único que me salió decirle es Quédate Entonces a raíz de ahí se fue componiendo la canción Luego me fui dando cuenta De que en realidad no quería que se fuera esa mañana Pero al final la canción iba de que no quería que se fuera de mi vida Entonces nació Quédate Es una de las que hemos grabado de forma más íntima Está grabada con un piano y una orquesta sinfónica Y espero que os guste muchísimo Bueno pues también mi proyecto se puede encontrar Sobre todo de momento en Instagram Porque no tenemos canciones en Spotify Que vendrán pronto si Dios quiere Pero en Instagram me podéis encontrar como ArrobaSoyLuisAlido Y básicamente mucha gente le sonará o lo habrá visto Porque fui el chico que tocó con Fito en la calle Lo cual fue una experiencia maravillosa Porque bueno yo me estaba dando a conocer Tocando en las calles Y también financiando un poco el proyecto Y de pronto estaba cantando una canción Y apareció Fito Y aparte era una canción suya Que es muy especial para mí Porque fue con Soldadito Marinero Donde pude disfrutar más en mis primeros conciertos Porque al final es una canción que casi todo el mundo conoce A nivel personal de poder cantar la canción con Fito Y aparte que a la gente le guste y lo comparta Creo que había un vídeo en Facebook Que tenía ya casi como 5 millones de visualizaciones Entonces es maravilloso pues que a la gente comparta Y le guste y a raíz de ahí pues pueda conocerme un poquito más Y si Dios quiere pues que cuando lleguen mis propias canciones Pues a la gente le guste también Pues a mí me gustaría hacer un brindis por la música Que siempre está ahí Que en los momentos malos de cierto modo nos salva Y en los momentos buenos pues nos ilumina Así que gracias a Dios está pasando un poco La situación sanitaria que hemos vivido Estamos volviendo a los conciertos Y es maravilloso porque al final es eso La música es la que nos ha salvado durante todo este tiempo Y espero que siga siendo así durante mucho tiempo Así que un brindis por ella Aunque se hace en mí Aunque se hace en mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!